...y aquí está en Miami, por lo que yo soy... ...y aquí está en Miami, en Miami, que se hiciera en Miami, en mi casa, y en mi casa, en Europa, Estados Unidos, Rusia, China, China, a China, a China, a China, who I think we can use China. But when you say that this country is impacted by the world, la maestra de Montenegro, por ejemplo, la maestra de Montenegro, la maestra de Montenegro, la maestra de Montenegro, se obedece en percibido la maestra de Montenegro. La maestra de Montenegro, se dedica al corazón, se puede prohibir el corazón, se puede hacer el corazón, se puede apoyar el corazón. Aquí del doctor, le dieron a pasar en un momento en que se ocupan todos y no se pueden ir con la gente alemana que hay que contar con la historia de la historia de la Códice de Dresden, Madrid, París, les digo que me encantan con la historia de la historia de la Códice de Dresden, Madrid, París, la Códice de Dresden, Madrid, París, Madrid, París, Madrid, París, Madrid, París, Madrid,